Doña Silvia Pinal, ella reapareció sonriente, guapa, bien maquilladita, muy elegante. ¡Qué linda! Y todo esto, como lo está viendo en pantalla, fue en el cumpleaños número 56 de Alejandra Guzmán. Ella partió un pastel con una figura, con su imagen y una guitarra. Alejandra, con una enorme sonrisa, agradeció estar junto a su mami, luego que Doña Silvia Pinal, como usted recuerda, estuvo internada de gravedad en diciembre pasado. La Roquera también dijo que hoy va a compartir una sorpresa en su canal de YouTube, por si quieren andar pendientes. Y desde aquí le deseamos un feliz cumpleaños a Alejandra. Y nos da muchísimo gusto ver que Doña Silvia Pinal se esté recuperando, que se vea también rodeada de su familia, de tanto amor. Y sabes que en septiembre cumple 93 años. 93 años y se ve espectacular. Y feliz cumpleaños a la Guzmán. Guzmán, ayer justo te estaba diciendo, Andy, que yo era ultra, hiper, fan, loco, enamorado de la Guzmán cuando era chiquito. Tiene corazón de multifamiliares, porque también dijiste de ir. Ah, sí, pero no tuve el acercamiento. Con la Guzmán yo iba a sus conciertos, en primera fila gritaba y cantaba tanto que me subía a bailar. Y me invitó a uno de sus videos, Mala Hierba, que lo puse en mis redes hace unos días. Y ahí salgo yo, chavitito. Un éxito, Carlitos. Así que, happy birthday to you, Miale.